El hospital líder del Valle Imperial en Broly se ha renovado. Pioneers Memorial, un afiliado de Scripps Health, ha agregado Roddy Children's Hospital a su equipo, proporcionando cuidado especializado en el valle, contando con verdaderos líderes de atención médica para usted y su familia. Pioneers Memorial, Scripps Health y Roddy Children's brindándole la mejor atención posible. Es el compromiso de muchos con el enfoque de uno. Mejor cuidado para usted y su familia. Pioneers Memorial, donde todos somos uno. Pioneers Memorial, donde todos somos uno.